Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Gracias, señor Presidente. Esta cuestión de privilegio es contra el diputado José Luis Sperd. El sábado, decenas de miles nos movilizamos, llegamos a Plaza de Mayo, hicimos un multitudinario acto en repudio al pacto contra el Fondo Monetario Internacional. Organizaciones sociales, gremiales, de izquierda, con la presencia de luchadoras enormes como Nora Cortiñas, que no sólo nos brindó su presencia, sino que también nos brindó sus palabras acompañando el reclamo contra el ajuste, contra el pacto con el Fondo Monetario. En ese contexto, el diputado Sperd hizo publicaciones en sus redes sociales, donde, con una foto de mi compañero Nicolás del Caño y mía, ponía años y años siendo diputados, concejales, etc., viviendo del Estado el laburo de los trabajadores que ellos dicen defender, cagándoles en realidad la vida, cortando calles, avenidas y rompiendo todo a su paso. Más perverso no se consiguen, lacras. Esto no fue un desabrupto al pasar, sino que después fueron reiterados programas de televisión y seguido agregando epítetos. A lacras le pone perverso, y a algunos otros que la verdad merecen un repudio especial, como llamarnos enfermos mentales. Para el señor Sperd, un insulto válido es enfermos mentales. Y a nosotros nos parece oportuno traer esta cuestión de privilegio aquí, porque no estamos hablando solamente de Nicolás del Caño, de Miriam Bregman o de los diputados de izquierda. Estamos hablando de una ofensa a todos y todas los que se movilizaron ese día, que marcharon diciéndole a no al Fondo Monetario, que llenaron esa plaza, que estuvieron en ese acto, a la más de una decena de organismos de derechos humanos que nos acompañaron. A todos ofende el diputado Sperd con estos agravios. Y sabe qué, señor Presidente, nosotros no marchamos con los antivacunas que recién mencionaban aquí, que escracharon al periodista Alejandro Bercovich o a su equipo, y me sumo a lo que dijo el diputado condenando esas expresiones. Pero el diputado Sperd sí fue con los antivacunas, que hasta llegaban a quemar barbijos en el obelisco, o acompañó la azonada policial en la puerta de la Quinta de Olivos, donde se pedía más equipamiento para fusilar a los pibes en Buenos Aires o en Miramar. Entonces, señor Presidente, nosotros queremos decirle que no le huimos al debate, no le huimos al debate duro, no le huimos a ninguna pelea política, pero estos son agravios personales. Que además, nosotros tampoco tenemos esa ingenuidad del diálogo, del consenso, nosotros tenemos intereses irreconciliables con el diputado Sperd y con todos los liberales, no sé, libertarios, como quieran llamarse. Pero esas expresiones de macho de Twitter, la verdad es que me tienen bastante cansada. Que agarre un palito y le pegue diciendo que es del caño, cual adolescente que hace chistes en TikTok. La verdad que nos parece que no corresponden porque ofenden a todos y a todas, como dije, los que nos movilizamos ese día. Así que, señor Presidente, dejo presentada mi cuestión de privilegio y me sumo al repudio al ataque sufrido por el periodista Alejandro Bercovich, su equipo y el programa Pasaron Cosas. Muchas gracias. Gracias, diputada. La cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.